Cumbia Tú dices que no tengo amigos, tú dices que no tengo amor Que soy una estrella apagada en el firmamento de la adversidad Y soy una barca a la deriva en el mar de la desilusión Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Ay, porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Baila mi cumbia Desde que tú me dejaste por irte con mi gran amigo No creas que se me han apagado los rayos divinos de mi felicidad Tampoco la fuente inagotable de mis alegrías y de mi inspiración Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Ay, porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Mis momentos parranderos, los hago al son de un forro Y cuando deseo bailar, bailando cumbia yo me conformo Y no me encuentro solitaria, porque sus notas me dan felicidad Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Ay, porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro Ay, porque mi amiga es la cumbia, mi novio es el forro